Los ciudadanos centrales y caribeños, sepan que aquí en Venezuela nosotros estamos unidos y mantenemos la lucha, como nos lo dijo nuestro comandante antes de ICE de Cuba. Mantenemos la lucha rodilla en tierra y sepan a todos esos oligarcas que estamos más vivos que nunca y con el ojo pelado porque los tenemos vigilados. Sabemos a dónde van, sabemos a dónde están, sabemos cómo se están conspirando. No se equivoquen, aquí hay un pueblo alerta y hay un pueblo que no va a dejar de que la revolución desmaye porque nuestro comandante nos dijo antes de marchar que aquí había patria y patria habrá para siempre y sepan que Nicolás Maduro será el próximo presidente. Vamos a ver con qué gallo van a salir, prepárense porque nosotros estamos en la calle y vamos a estar pendientes día y noche en la calle para dar la batalla y para dar la lucha en el terreno que ustedes quieran. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Buenas, mi nombre es Carles Campos, le doy un saludo revolucionario a todo nuestro país Venezuela hoy en día que se está llevando a cabo. Dice la gente que...